¿Qué es la iniciativa de esta iniciativa? ¿Qué es la iniciativa de esta iniciativa de esta iniciativa? ¿Qué es la iniciativa de esta iniciativa de esta iniciativa de esta iniciativa? No, está encarado para todos los niveles. Por ahí, bueno, tenemos ciertas cosas que por ahí los chiquitos disfrutan más, pero bueno, los del segundo nivel, del nivel primario, también disfrutan, porque por ahí ya son, como son más grandes, hay cosas que ya dejaron de hacer y cuando las ven, vuelven a eso del disfrute del juego, por ejemplo, con los ladrillitos o el castillo que ya en su casa no lo tienen más. ¿Cómo hacen las escuelas para poder llegar a tener un recreo positivo? Bueno, según la página rubenpirola.com y si no en un WhatsApp, que si querés se los doy, es 3497-648-586. Ahí escriben y ahí nos ponemos en contacto, ponemos el horario, el día, si es en un turno, en dos. Por ejemplo, en este momento vinimos a la mañana y nos quedamos para que los dos turnos tengan el recreo. O por ahí en escuelas rurales, que por ejemplo son cinco chicos, no importa la cantidad. Armamos y disfrutamos, jugamos nosotros para que ellos puedan también jugar y así todos tienen las mismas posibilidades. Esa es la idea del recreo. ¿Tienen que ser escuelas públicas? No, no, no. Escuela de todo, así que el que quiere contactarse no hay ningún problema. Bueno, peloteros en marcha y pensaba, tal vez si no es en algún cumpleaños, los chicos no tienen esa posibilidad del disfrute a pleno por un largo tiempo. Bueno, este es un permitido. Claro, este es un permitido porque nos ha pasado que, por ejemplo, en una fiesta de un pueblo de la ciudad, las patronales, que generalmente en la plaza hay, pero bueno, tiene cierto costo y por ahí no todas las familias están en condiciones de afrontar eso y más si son unos cuantos hermanitos. Entonces acá es el momento y se bajan, se suben, juegan un poco en cada cosa y la verdad que la pasamos bien y vemos que los chicos disfrutan y la verdad siempre fuimos muy bien recibidos en todas las instituciones. Así que recorremos desde el norte hasta el sur del departamento sin distinción de cantidad de alumnos. Para las escuelas, imagino, también es muy bueno porque a veces las escuelas quieren organizar el cumpleaños de la escuela o lo que sea y también es costoso, digamos, hacer un cumpleaños con todo lo que vemos de los inflables y demás. Claro, esto es sin costo alguno. Lo único que es el contacto y el poder coincidir de reunirnos. Ahora ya tenemos, por ejemplo, agendado hasta el mes de octubre. Así que bueno, si alguien está interesado, para esa fecha que ya vaya agendándolo o tratar de comunicarse con nosotros o cualquiera que trabaje dentro del grupo del senador, a cualquiera le preguntan, nos pasamos los contactos o a los presidentes comunales, a los intendentes, siempre la vueltita se puede dar en comunicándonos. Y bueno, así que sin costo y sí, la verdad que ahora para organizar algún festejo o algo tiene su valor económico y esto es una gran posibilidad.